A ver, no amigos, soy el impostor de nuevo Supongo que quieren ver el video, eh Bueno, si lo van a ver, pero antes Déjenme explicarles, miren Yo tengo un canal en Twitch, así que Recuerden pasarse por mi canal en Twitch Seguirme en Twitch, activar las notificaciones En Twitch, y aquí en Youtube, obviamente También serás nuevo en el canal Eh, por favor hazlo Porque así me apoyas muchísimo Soy nuevo en aquella plataforma, no es que Me vaya a cambiar para Twitch, ¿vale? Pero, pues, si voy a hacer directos ahí Aquí los videos, bien, así que Pásate por allá para que me puedas ver en directo Todos los días, absolutamente todos los días Ya estoy en directo, bueno, mayormente Y sin nada más que decir, comencemos Niños, lo que vamos a hacer Todos síganme, güey, vamos a matarlos uno por uno A los demás, es Vamos a sacarlos uno por uno, güey Vamos a caer A ver, comencemos con la morada, güey La morada, ahora No, 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 vámonos, vámonos, güey Vámonos, güey Vámonos, güey Vámonos, güey, bueno, ahora vamos a A sacar a esta, arcoiris, güey Aléjate No, a ver, ¿quién la sacó? A ver, ¿quién de esto, sabes? Osito Ahora vamos a decir ahora Todos a Osito Digamos Es el marrón Es Osito Porque vamos a Osito, güey Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Que vamos a Osito, güey Todos Vamos a Osito, a ver Lo sacamos, ok, güey Todos voten por él Es Osito Yo lo Yo lo vi Yo lo vi, güey Es Osito Digamos que es Osito, güey Todos Digan que es Osito en el chat Todos Díganlo, güey Si no es Soy yo Es él, ok Si no Eres tú Es The Adpool Si no eres tú Es The Adpool Güey Alguno No, amigo Me siento horrible Porque estamos Haciendo trampas, sabes? Esto es trampa Esto no está bien, gente No deberíamos hacer esto Estos son trampas, güey A ver, denme un segundito Bien Hecho Yo no, maldito Si no soy es él Es Deadpool Osito Si no The Adpool Es Osito Si no es Deadpool, güey Ajá A ver Esperemos que vote Doom Cuando vote Nicola Ahí, güey No, güey Mal ahí Estoy sacando Videos Para el canal De YouTube Así que si quieres Saludadar a YouTube Háganlo ahora Es su momento Doom es TFK Sí, sí, sí Es hoy Yo, güey No manches F Es TFK Voten Kick No, no, no Dijo que iba a volver ahora Así que saquemos Osito Sacamos Osito Todos Todos votaron por Osito A ver Quienes votaron por Osito, güey Sacamos Osito, güey Ahora vamos a matar a Frank Voy a seguir a Frank, güey Voy a seguir a Frank Hasta killármelo, güey Lo voy a killar a Frank Ahora, gente A ver, a ver Vamos a Frank, güey ¿Dónde está el Frank? El Frank Vamos para acá abajo, güey Vamos a por Frank, güey ¿Dónde está el Frank? No, mami Se me puso el Frank A ver aquí abajo Vamos a ver, gente No A ver, ¿quién lo pilló, güey? Indes, güey Indes Es Frank Es No, ya, señores Es Deadpool Oh, sí Es Deadpool Entonces Se acabó el Deadpool, güey Vamos al Deadpool, güey No se puede jugar así, güey Sí, sí Sí, estamos haciendo trampas Eyo, cabrón Es recién vine y me banearon ¿Te baneamos? ¿Quién te dio kick? Pues no vi quién te dio kick No vi quién te dio kick, bro Saquemos a Deadpool, güey Deadpool fuera No manches A A ver aquí Ahora Ahora ¿A quién matamos, gente, oro? A ver Aquí ¿Quién se va ahora, no? A ver A ver Vamos A ver Vamos a por Frank Porque el Frank Me está culpando a mí ¿No te gusta Frank? Todos vengan Todos vengan 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 ¿Dónde están todos? Vengan, vengan Ahora matamos a Frank Matamos a Frank Aléjate un poco, baby Yoda Porque te puedo matar a ti Vamos Adiós No, no, no Ahora vamos a decir Que fue Vamos Reportamos Reporto Reporto Y ahora vamos a decir Ahora vamos a decir Fue Ar Fue Arcoiris Mal Arcoiris 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 Te vimos Pues No, güey Todos Mal ahí Arcoiris Todos dicen Mal ahí Arcoiris Todos saben Que soy yo El impostor Incluso así No me matan Ahora qué Ahora maten A ver, gente Ahora sáquenme A mí, por favor Sáquenme Sáquenme, güey Sáquenme, gente Sáquenme, sáquenme Para afuera Soy yo Soy yo Sáquenme, sáquenme, güey Sáquenme A mí, mátame No, 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 güey Sáquenme Ya, güey Voten por mí, güey Dime para matar Voten por mí, güey Voten por mí, güey A mí No, güey No, ya Ya esto se está descontrolando, güey Que no vamos a volver a hacer esto, güey Porque nos Porque si estaba bien mal No dejamos jugar ¿A quién sacamos? Al verde No, jodas Ok, gente Puede que suene repetitivo Pero es en serio Por favor, síganme en Twitch, ¿vale? Por favor Hazlo Por favor Dime de comer Se los ruego En serio Por favor Por favor No, no, no Espera No, quite Qué mala gente, güey Mal ahí Mal ahí